A esa chica que se cree dueña de tu vida entera y a la que has dado a entender que soy una aventurera, sé valiente y cuéntale que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura, sé valiente y cuéntale A esa chica que se cree nuestra historia mal montada y a la que has dado a entender que ya yo estoy olvidada, sé valiente y cuéntale que estás viviendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera que volverás a tener Solo el día que yo quiera Quiero mirar tus ojos Quiero sentir lo que me dicen Quiero 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 que me acarices Quiero Quédeme tu aliento Quiero Quiero O O Mucho Mucho Más Más De Más De Más de De Más Se llamaba Charlie, la encontré en la calle hundida y lloró de hambre. Charlie, demorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Surchidos, sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas. Pobre Charlie, todo el vínido nuevo y esperanza y calor entre mis dedos. Me dejaste en la piel, un beso sin tus señales. Despertarte sin él es ir viviendo a pedias, solo soy yo de tarde en tarde. Por tu amor voy de nadie a nadie, sálvame. Hazme un sitio en tus días, arrápame y este me dio alegrías la voz. Regálale tu amor a mis noches vacías, sálvame. No puedo ser tu más querido así, sin avisar te alejas hoy de mí. No puedo ser y todo terminó, ya nada queda entre los dos. No puedo ser porque tu corazón abrió jamás las puertas a mi amor. No puedo ser y este es mi cruel verdad, no puedo ser nada más. Una mañana de abril, la clase empecé sin ti. Antonio, no quiero ir a estudiar, solo tengo que ir a venderte. Antonio, ese mar que te llevó y nunca te devolvió. Antonio, Antonio. Y una mañana de abril, la clase empecé sin ti. Antonio. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Tonto. 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 Testo. Tonto. 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 Tonto.